Muy bien, bienvenidos. Vamos a ver este video para entender cuál es nuestra tarea de esta semana. Así que muchísima, pero muchísima atención. Para comenzar, es importante entender que tenemos que copiar en nuestra segunda hojita en blanco, en la que dejamos pendiente, vamos a copiar este diagrama. Es la verdad muy parecido al diagrama anterior, pero sí tiene algunas variantes, entonces es importante que podamos copiarlo tal y como está. Esta patita del último zigzag es bastante larga porque es para una nota larga que vamos a seguir. Así que te voy a dejar aquí en la plataforma el diagrama para que puedas ir a copiarlo y luego regresas al video para continuar. Muy bien, si ya estás en este punto es porque ya has copiado el diagrama. El siguiente paso para trabajar será unir nuestros dos diagramas, el que hicimos en clase y el que acabas de copiar y pegar las hojas para que no se muevan, ya sean con un poco de cinta o puedes pegarlas con resistol, prit o incluso silicón. La intención está en que las hojas queden completamente pegadas para poder trabajar sobre ellas sin ningún problema. Bien, entonces ya con esto vamos a la práctica de nuestra canción. Muy bien, vamos a ir entonces, yo voy a colocar ahora acá en la cámara la hojita, la voy a acomodar, ahí está. Muy bien, y entonces voy a colocar el audio y vamos a empezar a la cuenta de cuatro y vamos a ir juntos siguiendo. Instrucción muy importante, instrucción súper importante. La parte A y la parte C se hace dos veces cada una. La parte B y la parte D sí se hacen solamente una vez. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Atentos, concentrados que vamos a iniciar. Y ponemos el audio ahora. Un, dos, tres y... Repito. Uno, uno, pa. Uno, uno. Ahora sí. Un, dos, tres, cuatro. Zigzag. Parte C. Repito. Uno, dos, tres, cuatro. Zigzag. Re. Zigzag. Nota larga. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Para practicar de nuevo solamente regresa al video y pues puedes hacer nuevamente el ejercicio. Pues muy bien. Tu tarea es practicar el ejercicio porque en la próxima videollamada vas a hacer el ejercicio solito para revisar pues que todo esté correcto. Muy bien, buen trabajo, espero que te encuentres bien, un saludo muy especial y nos vemos hasta la próxima clase. Adiós. 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 Gracias.